Y loco, el drogden de altisimo, si no se mata Aguachado, hay uno ahí abajo, el izquierdo es la tuya Es un B1, ya está curando Es un gula yo creo Es un G1 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 No se va a querer matar. Se lo maté el de camión. Buena. Vete el partido, vete el partido, vete el partido. El mejor en esta mierda, loco. ¿Qué es loco?